La bravia que es el sitio Mi novia cuando supo Mi novia cuando supo Que casado era yo Imagínate que es Ledo Yo quiero saber donde están Todos los dominicanos Desde aquí Wow Y ahora vivo pensando ¿Qué voy a hacer? Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Pues yo quiero a mi novia Y también a mi mujer Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Y si usted me pregunta ¿Sabe que yo lo aviré? Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Y es que soy suficiente Para mantener a mi Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Quiero a mi novia y adoro a mi mujer Amén ¡Vamos! 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 ¡Vamos!